¿Qué tal? Buenas tardes, señores miembros del Cuerpo Diplomático, invitados, gente de la ONU. Amigos, si empiezo mi plática de hoy diciendo que les vengo a platicar una desgracia que me ocurrió mucho antes de yo nacer, dirían, ¿de qué está hablando este hombre? Pero cuando escribo el libro El Último Sobreviviente, es el primer párrafo el que puede contestarles esta pregunta. Y de mí mismo me presento con mi nombre, me como Aaron Gilbert, nací en la Ciudad de México en 1949, cuatro años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, pero aún así me considero un sobreviviente del holocausto. Soy el mayor de cinco hermanos y a todo lo malo siempre sucede algo bueno. Cuando hablamos de que en la Segunda Guerra Mundial perecieron 55 millones de seres humanos. Cuando hablamos que de ellos seis millones fueron judíos, millón y medio niños y jóvenes, son números impactantes. Pero el número con el que yo crecí fue el número 62. 62 fueron los miembros de la familia de mi padre, que fueron masacrados durante el holocausto. ¿Qué tanta mala suerte puedes tener cuando naces en aquel país que recibió la primera bomba en la Segunda Guerra Mundial? Mi padre, que es mi suerte, que gracias a él puedo sonreír y puedo platicar lo que estoy que es Chekhanov. Es muy importante para mí porque de alguna manera cuando hablamos entre los amigos me llamo a mí mismo un Chekhanover, un originario de Chekhanov. Me siento muy contento de estar platicando que después de 62 miembros de mi familia masacrados, hoy estoy junto a mi padre, mi mamá, mi hijo y mis nietos no los pudimos traer porque no nos hubieran dejado platicar. Desde muy joven mi papá me contó sus cuentos, o lo que yo pensaba que eran cuentos. Yo no crecí con Blanca Nieves, yo no crecí con Peter Pan, yo crecí con esos cuentos que a él le contaba mi abuelo, que se los contaba en idish, el idioma de la judería europea. Un idioma que desgraciadamente con el mismo holocausto está muy enfermo, no quiero decir la palabra muerto, pero está muy enfermo. Yo hablo el idish desde muy chico, con mi padre, con mi mamá, con mis abuelos del lado materno que de alguna manera también sufrieron el holocausto. Y poco a poco me empiezo a dar cuenta de la importancia que tiene mi padre, y en este caso sus amigos, sobrevivientes del holocausto que también nos acompañan y que les agradezco que estén aquí con nosotros, en tratar de perpetuar lo que ahí pasó. Me decía mi papá, ¿quién va a escribir las historias de los seis millones que fallecieron? ¿Quién va a escribir, quién les va a dar los títulos universitarios al millón y medio de muchachos que no llegaron a la escuela? ¿Quién va a contarle a mis bisnietos lo que me pasó? Y poco a poco empecé a ir con él, descubriendo todo lo que me pasó antes de haber nacido. Me cuenta mi padre cómo desde la mismísima llegada de los nazis, mi abuelo, que era uno de los ricos del pueblo, era dueño de una fábrica de carruajes, y en esa época era un negocio muy importante, es extraído del seno familiar. Un día que mi padre había ido a trabajar, ya como esclavo de los nazis, para que a su regreso a casa no haya vuelto a ver a su padre. Me cuenta a través del tiempo cómo ese transporte a Auschwitz, a ese campo de concentración que todos hemos visto en películas y hemos leído y nos han platicado, cómo poderlo escuchar de los labios de este hombre que estuvo en esos trenes, que estuvo parado durante cuatro días y cuatro noches sin recibir alimento, sin recibir un vaso de agua, escuchando los llantos de los niños, haciendo sus necesidades parados en el vagón tal y como los llevaron. ¿Quién mejor que al contarme cómo al abrir las puertas de ese tren, la gente que suponían estaba viva parada junto a ellos, caía muerta después de cuatro días en ese tren? No puedo olvidar cuando me cuenta su llegada a Auschwitz y los separan en esa famosa marcha en que los mandaban a la derecha, algunos a la izquierda, otros, ellos no sabían lo que estaba pasando, simplemente era un hombre joven, en esa época cuando la guerra empieza mi papá tenía 19 años, pesaba 75 kilos, después de estar tres años en tres guetos diferentes de 1939 hasta 1942, con la implementación de la solución final de los los hitlerianos, lo mandan a Auschwitz. Cuando salen del tren y los separan, él quiere irse con su mamá, era un joven de 22 años. Para los jóvenes que nos acompañan, quiero explicarles que tener 22 años en la Polonia preguerra no era tener 22 años como el día de hoy, eran niños, eran verdaderos niños que dependían del cariño de mamá y de papá. Cuando mi papá se quiere separar de los brazos de su mamá, darle un beso, a base de golpes lo separan y de un lado lo mandan a mi papá, sus dos hermanos, un cuñado y un primo, todos ellos eran carpinteros. Al lado derecho mandan a mi abuela, a sus tres hermanas, a sus dos cuñadas, una de ellas embarazada y cuando se quieren platicar algo, a base de gritos les indican que se separasen porque las mujeres iban a bañar y los hombres los iban a registrar. Para los que no tienen exactamente la palabra Auschwitz-Birkenau, hay una diferencia importante. No era uno, Auschwitz era el campo de concentración, Birkenau era el campo de exterminio. El tren entraba a Birkenau, esas películas que ven, el tren estaba entrando a Birkenau, no a Auschwitz. En ese momento a todos los hombres que estaban con capacidad de trabajar se los llevan caminando, tres o cuatro kilómetros si no mal recuerdo, hasta Auschwitz, a esa famosa entrada que dice Arbeit macht frei, el trabajo les dará la libertad. Y no les dan a mi papá a despedirse de su mamá. Mañana la vas a ver, se va a bañar, le vamos a dar trabajo, a los niños los vamos a mandar a la escuela, los ves mañana. Se llevan a mi papá al lado izquierdo o derecho, siempre discutimos si es el izquierdo o el derecho, llega a Auschwitz, lo desvisten, lo rapan, lo rocían de insecticida. No saben qué está pasando. Todo es a base de gritos, todo es a base de insultos. Una vez desnudo lo hacen pasar a otra habitación en donde una mesa muy similar a la que estamos sentados nosotros, hay una serie de trabajadores, nazis, polacos, no sé, tatuándoles los brazos. Cuando mi padre le piden que cierre su brazo y les enseña el número que hasta hoy en día tiene grabado. Se lo están tatuando y le está llorando y le dice el tatuador, oye perro judío, ves esa ventana que está ahí al fondo. Mi papá con lágrimas en los ojos del dolor, voltea, ve la ventana y le dice, sí, sí estoy viendo la ventana. Y le dice, ¿y estás viendo el humo que está saliendo por esa ventana? Dice, pues sí, sí estoy viendo el humo que está pasando por esa ventana. Dice, pues vélo muy bien, porque eso es todo lo que queda de tu familia.